Una limpieza programada ya a partir de ahora durante todos los años de limpiezas específicas en barrios periféricos de Logroño. Serán Barea, que ya se realizó el 24 de enero, Los Lirios el 15 de febrero, La Estrella el día 16, Montesoria el día 20, Valdegastea el día 22, Campillo Cortijo el día 23 y Madre de Dios Ballesteros el día 27.